¿Por qué me miras así? 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 Ay, 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 ay Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus senos De este hombre que sientes cada vez Que me doy Ay, qué bello Ay, mírate qué bello eres tú Ay, qué bello Ay, mírame, tómame, bésame Ay, mírame, tómame, tómame, tómame Esta muchacha me dijo Mira enseguida Pero el joven se va Y se va de rumba No me trae nada A medianoche viene borracho Como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Señorita, o debo decir El bombón asesino Y dice mismo Bailando con la sonora Dinamita, sí señor Chiquillo Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casó con un viejo Sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo Lástima la señorita Porque el viejo me lleva al cine Si va a la fiesta También me lleva Si toma trago Que me mareaba Y cuando regresa Echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta Nunca me lleva Esa luna miel Que estamos pasando Como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Chiquitito ¡Excelente! ¡Excelente! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, piloras como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Y yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, piloras como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperando con la sonora dinamita y los primos MX ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, piloras como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero En el circo vos ya sos una estrella, una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan vos no me conocías Si tengo un corte en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, piloras como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, piloras como un perro Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se calle con un viejo Porque el viejo si va en la calle, me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado, viene cansado y echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada A medianoche viene borracho como es el chacho Apenas llega, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Señorita, ¿o debo decir el bombón asesino? Y ese mismo, bailando por la sonora Dinamita, sí señor, chiquillo Aunque la gente comente Me dijo la señorita, si me caso con un viejo Sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo Lástima la señorita Porque el viejo me lleva al cine Si va a la fiesta, también me lleva Si toma trago, tiene mareado Cuando regresa, echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta, nunca me lleva Esa luna de miel que estamos pasando Como es el chacho, apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Chiquitito ¡Esa es! Chiquitito 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 ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ya no te mojes los labios Ni me insinuas tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, que bello, que bello, bello Ay, que bello Música Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus magos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Ay, que bello, que bebo de tus magos el tómame Ay, que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, que bebo de tus magos el tómame Ay, mírate que bello eres tú Ay, qué bello Ay, mírate que bebo de tus magos el tómame Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Porque el viejo si va en la calle Me trae guachada, me trae manzana Cuando regresa tiene estropeado Tiene cansado y echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba No me trae nada A medianoche viene borracho Como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Señorita, ¿o debo decir el bombón asesino? Y ese mismo, bailando con la sonora dinamita Sí señor, chiquillo Aunque la gente comente, me dijo la señorita Si me casó con un viejo, sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo, la estimada señorita Porque el viejo me lleva al cine, si va a la fiesta También me lleva, si toma trago, tiene mareado Y cuando regresa, echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta, nunca me lleva Esa luna de miel que estamos pasando Como ese chacho apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Chiquitito ¡Echale! ¡Viva la cortina! ¡Viva la cortina! ¡Viva la cortina! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras En un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperando con la sonora dinamita Y los primos MX Y seguiré esperando con la sonora dinamita La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo vos ya sos una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan, vos no me conocías Si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se case con un viejo Porque el viejo si va en la calle me trae guachada Me trae manzana cuando regresa Tiene estropeado, tiene cansado Y echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada A medianoche viene borracho como es el chacho Apenas llega es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Señorita, ¿o debo decir el gombón asesino? Y ese mismo, bailando con la sonora dinamita Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me caso con un viejo Sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo Lástima la señorita Porque el viejo me lleva al cine Si va a la fiesta También me lleva Si toma el trago Tiene mareado Y cuando regresa Echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta Nunca me lleva Esa luna en el que estamos pasando Como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina, es levantando la cortina, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Chiquitito ¡Gracias! ¿Por qué me miras así, mientras me he visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer, para amar y engañar Ya no te mojes los labios, ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual, que no sé si miré, ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así, y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Ay, mírate qué bello eres tú Ay, mírate qué bello Ay, mírate qué toman Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué me miras así mientras me he visto sin ti? Gracias por ver el video.